Hola chicas, bienvenidos a Kawaii Makeup. Hoy les traigo este maquillaje de noche con la técnica del cut crease que estoy utilizando completamente la paleta de Lime Crime de Venus Palette y estoy haciendo esta colaboración con mi amiga Liz Style que ella les trae una propuesta de día con esta misma paleta y a continuación se las presento para que la conozcan. Hola que tal, mi nombre es Liz del canal Liz Style y los invito a ver este maquillaje de día utilizando la misma paleta de Lime Crime. Al terminar de ver este video los espero por allá. Y bueno chicas, para comenzar ya me adelanté haciéndome mis cejas y también puse en todo el párpado móvil un primer. Ustedes pueden utilizar el que tengan, el que más les guste. Para todo el look voy a estar utilizando esta paletita de Lime Crime que es la Venus Palette y los colores que traen son unos tonos bastante rojitos, muy bonitos y pues ahora sí voy a comenzar con enseñarles cómo hacer un cut crease de manera muy fácil y con colores medios neutrales para que puedan ponerlo en práctica en sus próximos looks. Voy a tomar este corrector en tono chocolate, este es el número 15 de Bisú con un pincel biselado y este me va a servir para hacer la guía de la línea donde va a ir el cut crease. Lo primero que hago es marcar una línea como si fuese a delinear y vamos a ubicar la cuenca. La cuenca está en esta zona y yo siempre lo hago un poquito más arriba porque al momento de abrir el ojo se pierde completamente el tono que vayamos a colocar en el párpado móvil. Por eso mismo hay que hacerlo de esta manera para que se vea bastante bonito y que no se vea muy chiquito en esta zona porque siempre si lo hacemos de otra manera tiende a verse muy pequeño y haciéndolo de esta forma se va a ver mucho mejor. Y empezamos a hacer una circunferencia de la parte de aquí adentro es redondeado no es derecho sino es hacia abajo y así queda el trazo y después empezamos a difuminar hacia arriba. No importa que nos quede todo chueco después vamos a colocar otra sombra esta solamente es como que la guía, el dibujo, el sketch de nuestro cut crease inclusive pueden tomar un pincel para difuminar y difuminar muy bien el corte que acabamos de hacer para ayudarle y ahora voy a tomar el tono rojizo que se llama Creation este tono es como un color ladrillo y este lo voy a colocar en toda la zona donde colocamos el café y no hacemos círculos simplemente para adentro y para afuera para empezar a saturar esa zona esta parte interna traten de difuminar hacia adentro y si en dado caso les queda mucho le quitan un poquito con el dedo si tú tienes los ojos muy juntos trata de evitar poner mucha sombra en esa área trata de hacerlo muy delgadito para que no se vea pues más cerrado entre los ojos ahora voy a tomar el tono aura y lo voy a colocar en todo el arco de la ceja y entre la zona del café y ese tono empezamos a difuminar para que no tengas ningún corte que no se vea una línea muy marcada voy a tomar la sombra Icon y voy a volver a marcar donde coloqué la línea y empiezo a difuminar hacia arriba y si requieren pueden tomar el tono con un pincel para difuminar y volver a difuminar la línea del café para que no se vea solamente una sola línea así super marcada ahora voy a tomar esta sombra en crema de la marca de Diamond Beauty que se llama Gold Dusto este trae unos pequeños destellos y este me va a beneficiar para la siguiente sombra que voy a colocar en todo el párpado móvil si ustedes no tienen esta pueden utilizar corrector o algún tono clarito que les ayude como base esa la voy a tomar con un pincel sintético y voy a empezar a rellenar en todo el huequito del párpado móvil tratando de limpiar bastante bien la curvatura que se nos pasó un poquito de sombra y que es muy importante que la hagan así super definida para poder hacer el pie ya marcado que nosotros queremos no importa que nos pasemos en esta zona porque ahí va a ir el delineado y también vamos a limpiar un poquito de esta zona ok voy a volver a tomar el tono Aura y lo voy a compactar con un pincel para colocar sombra y voy a tomar otra vez el tono café que se llama Icon y voy a delinear en la zona de la curvatura y ahora voy a tomar un delineador negro que sea en el acabado mate yo utilizo este de la marca de New York Color y voy a hacer un delineado de menos a más tratando de que la parte del lagrimal sea bastante delgado voy a hacer mi rutina habitual de base y voy a colocar estas pestañas que son un poquito voluminosas y regreso para la parte inferior voy a tomar el tono rojizo que se llama Creation y lo voy a delinear por la parte de afuera y voy a tomar muy poquita sombra del tono café que se llama Icon y voy a ponerlo encima y para iluminar el lagrimal voy a tomar el tono Aura y ya por último voy a delinear por la parte interna con un tono crema y solo queda por colocar el rímel y los ojos ya están terminados y para el rostro yo ya me adelanté y estuve utilizando este bronzer con el contorno en toda esta zona y de rubor estoy utilizando este que es de la marca de City Color que se llama Waba y de iluminador estoy utilizando este de Bisú que así queda para los labios voy a estar utilizando este tono rojo que es el número 01 del Tintaline de Bisú y voy a delinear todos los labios al igual que los voy a rellenar completamente y bueno así es como queda el labial lo pueden dejar así mate o pueden implementar encima un gloss o algún otro labial para que dé otro efecto yo en el caso mío voy a estar utilizando este que es el Chocolate Merlot de los Lip Greens de City Color a mí me gusta muchísimo este y considero que pues es como mi gusto utilizar este y bueno pues así queda el look y bueno chicas eso es todo del video espero que les haya gustado y ya saben que si tienen alguna duda, sugerencia o comentario aquí abajito en la sección de comentarios me lo pueden dejar no olviden darle un manito arriba a este video si les gustó y si son nuevos visitando mi canal aquí abajito hay un botón rojo donde se pueden suscribir nos estamos viendo en un próximo tutorial y las invito a que pasen a ver el video de mi amiga que les trae otra propuesta con esta misma paleta nos vemos, bye bye no no Gracias por ver el video.